Si, en la boca, en este modo si Ah, te bloqueo, viste Vamos con las manos Esquivalo, esquivalo, esquivalo Pego y salgo, pego y salgo Bien Bien Vamos, despacito, despacito Vamos, sigo, 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 vamos Pego y salgo, pego y salgo Pego y salgo, pego y salgo, dale Esquivalo, esquivalo, esquivalo Vamos, eh, pego y salgo Salí, 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 salí Toma un poquito de aire Ahí voy de nuevo, los brazos arriba Pateo, 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 pateo Salgo, salgo, salí Salí, toma un poquito de aire Dale que se termina, dale que se termina Los brazos arriba, ¿con quién está hablando? Vamos Eso, lo guarde arriba, esquivalo, esquivalo Esquivalo, meté la cabeza Diez segundos, diez segundos Vamos, pateo, pateo también La frontal, la circular Eso, los brazos arriba Cinco, cuatro, dale, dale, dale Tiempo, bien, ese, bien Bien Amén Vamos, pateo, 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 pateo